No, no tuve ninguna novedad, solamente como siempre, mentiras, mentiras sobre mentiras. Supuestamente la doctora Vian me hizo llamar y cuando subo arriba, ella me dijo que en ningún momento me había llamado. Entonces le dije en la cara que es una mentirosa, ¿para qué miente si nos llama? Y después nos dice que no nos hace llamar en ningún momento. Y la verdad que me estoy sintiendo violentada. Tienen un semejante cartel de violencia de género, no sé para qué. Solamente, para mí, solamente cartel, porque están sentados los jueces sin hacer nada. Ya van a pasar tres meses. Hoy mi hija cumple un año y nueve meses de su fatal femicidio. Llegan las fiestas, voy a estar sin mi hija, sin respuesta de la justicia, pensando que mañana pasado este femicida salga, porque solo privilegios tiene, solo privilegios le dan a los femicidas. En la cárcel todos están pensando qué beneficios le van a dar para que mañana pasado salga siendo abogado, salga siendo un ingeniero, mientras yo ya no tengo a mi hija, mientras llegan las fechas estas de fin de año, volver a estar sin mi hija, no les importa. Veo que la justicia, la de la corte, no les importa nada. El pedido es que el fallo quede firme, que se conozca antes de la feria judicial. Sí, eso es lo que estoy pidiendo, que eso es lo que ellos nos dijeron, y ahora dicen que no dan respuesta, que solo siguen trabajando. Cuando la semana pasada presenté la nota, justamente una nota formal, porque está todo grabado, firmado, para que el caso se acelere, para que la condena firme sea efectiva, y para que no les sea más eficaz el trabajo de ellos, pero veo que ni una así no hacen por seguir la causa.